Es una situación que se presentó en toda la República Mexicana, lamentablemente. No es particular de Baja California. Aquí, sociedad y gobierno, estamos haciendo un gran esfuerzo para combatir la pobreza y la pobreza extrema, obviamente. Sin embargo, aún nos falta más. Y nos falta más porque también Baja California somos un estado de migrantes. Aquí en Baja California, pues muchas personas, familias, nos llegan a diario. Y las familias que llegan, por lo general, son familias que requieren de apoyo, pero también vienen a buscar oportunidades. Entonces, la situación de los estados fronterizos son complicados. Conforme la economía nacional se fortalece, de alguna manera también todos los estados nos fortalecemos y no se diga Baja California. Y también qué bueno que viene gente de otros estados. Aquí los recibimos con los brazos abiertos. Son gente que queremos y que han hecho que Baja California crezca y sea lo que en este momento somos. Un estado de oportunidades. Yo, sí, también soy migrante. A mí mis padres de muy chico me trajeron de Sonora. El secretario de Desarrollo Social no ha querido comparecer ante el Congreso. Lo han invitado para que hable precisamente de ese tema y no ha querido acudir. Pues tengo entendido que va a ir. Tengo entendido mañana, ¿no? Pues mañana por allá va a estar. Tengo un tema con la tarjeta. Tengo un tema con la tarjeta.